¡Aleluya! ¡Como dice John Lozano! Ahora que te he perdido Que tarde me vengo a dar cuenta Que te quiero Ay Dios mío, qué castigo Si tus besos Veo que ya no son mío Tú te vas con razón y motivo Si bien vas a caer Me porté yo contigo ¡Qué dolor! ¡Qué martirio! ¡Otro amor en tu nido! ¡Qué dolor! ¡Qué martirio! ¡Otro amor en tu nido! ¡Como te extraño! ¡Corazón! ¡Tú en otros brazos! ¡Los dos! ¡Ocho estás a su lado! ¡No se cansa pintando! ¡Cuánto te extraño, amor! ¡Cuánto te extraño, amor! ¡Cuánto te extraño, amor! ¡Te extraño, amor! ¡Te extraño, amor! ¡Te extraño, amor! ¡Ay, mi amor! ¡Estás en mi corazón! ¡Y en todo mi cuerpo, mi vida! ¡Je, je, 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 je! ¡Ey! ¡Hey! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Oye, tú, mira! Mi vida, cómo me duele, saber que brillas por mis ojos Y ahora, sé que te importo poco Y ahora, tú te mueres por otro Lo que sí, tengo claro es que siento Siento señalos que me hacen sentir loco Qué dolor, qué martirio, otro amor en tu nido Qué dolor, qué martirio, otro amor en tu nido Cómo te extraño, corazón, y tú en otros brazos Cuando estás a su lado, no se cansa mis manos De ir y de mí a del amor, tu amor Te extraño tanto, que tú no te imaginas cuánto Te extraño tanto, que tú no te imaginas cuánto Te extraño amor, te extraño Te extraño amor, te extraño Te extraño tanto, que tú no te imaginas cuánto Te extraño amor, te extraño Te extraño amor, te extraño amor Te extraño amor, te extraño amor